Si yo acá yo no se olvido de donde vengo y cuanta gente tengo Y cuantos amigos jugan conmigo Porque mi manera de pensar No todos ven en la vida Pero lo que quieran no me ganan pues Varios se me arriman, son hipocresía Mejor háganse para allá Yo voy a seguir igual Miro lo que otros no miran Tiro el humo al viento si me hablan de envidia Todos los de ustedes solo se me arriman Por los que quieran voy a estar Y no voy a seguir igual Desde que estaba morrito sabía que tenía que trabajar Y me aventé Y se me dio Y me junté Con estos cuatro y con otros dos Con permiso Les agradecemos Por todo esto Gracias a Dios No nos toco igual a la familia Mi hija que la quiero Casi no me mira Mis padres de lejos Casi no me miran Pero tengo que trabajar ¿Cómo llegamos a este día? ¿Cómo comenzamos? Y ya no nos miran Con las mismas casas Todavía nos miran ¿Cómo estamos mal a la mitad? ¿De dónde vamos a llegar? Entre todo el mundo juzgan Tengo amigos buenos Y esos del gobierno Tengo amigos malos Ni pa' que les cuento ¿Por qué me llaman a declarar? Por escribir la verdad Así fue desde que empezamos Nos cerraban las puertas Decían que no Sonaba bien Que no y que no Y les cambié Con estos cuatro todos el show Y aquí seguimos Con todo esto Somos ejemplo Y ustedes no